En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos primero al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo. Y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo. A quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El ser humano tiene también la capacidad de hacer cosas, de prolongarse en una obra, y también allí puede derramarse el Espíritu Santo para que lo vivamos de otra manera. El Espíritu que infunde dinamismo también influye en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. No solo para que podamos hacerlo bien, sino para que esas actividades enriquezcan nuestra vida, para que no sean un peso o una simple obligación. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer que esas actividades tengan un sentido, un paraqué profundo que nos permita hacerlas con interés, con cierto gusto, y que nos sintamos fecundos en esa actividad. Podemos hacer algo por necesidad o porque sí, pero también podemos hacerlo como una ofrenda de amor al Señor, o como un acto de amor a los hermanos, a la iglesia, a la sociedad, o podemos ofrecerlo al Señor por nuestra santificación, o pidiéndole algo que deseamos alcanzar, o simplemente uniéndonos con toda la ternura a la pasión de Cristo. Esto permite que no solo nos sintamos bien cuando descansamos, sino también cuando trabajamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.